Bueno, creo que vamos logrando nuestra propia fórmula milagrosa, vamos logrando nuestro propio milagro económico. Queridos compatriotas de Venezuela, vamos a lograr un milagro económico. Anótenlo allí, anótenlo. Después no diga que no se les dijo. Un milagro económico de equilibrio, de prosperidad, de crecimiento, de felicidad para el pueblo y de una sólida base productiva en lo económico que sostenga el socialismo que ya en lo social está desplegado en misiones y grandes misiones. Y ya en lo político está desplegado una democracia vital.